Bienvenidos a la asignatura mecánica de materiales 1. Este es un curso obligatorio de la facultad que se ubica en el quinto periodo académico de las escuelas profesionales de ingeniería civil y mecánica y que tiene como prerequisito la asignatura mecánica vectorial estática. Es prerequisito de la asignatura mecánica de materiales 2 en las carreras profesionales de ingeniería civil y mecánica. Con esta asignatura se desarrolla en un nivel intermedio las competencias transversales conocimientos de ingeniería. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de reconocer y aplicar los fundamentos de esfuerzos y de formaciones en elementos que forman parte de estructuras y componentes de máquinas. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.